Vamos, vamos, vamos Oye, Puli Uy, ya vieron como los regaños Ya vieron como me trata esta mujer, ¿no? Que vean descubiertas Es que Ori siempre me dice, vamos ya, yo, sí ¿Ya? Sí Siempre está esperando que yo le diga que sí Cuando Debe de hacer caso, no hace caso Cuando no tiene, tiene que, él agarrar su iniciativa No la agarra Agarra la iniciativa Sea hombre Sea hombre inicial La cosa es que Obviamente no nos van a dejar grabar Allí en el lugar donde vamos Pero queremos Salir ya con esta serie Porque tenemos planeado ir a la playa En Uruguay, ¿de dónde? No, o por lo menos Pues sí, ¿de dónde lo voy a lucir? Pues sí Sí Entonces el Boris me va a llevar a la playa Miren qué va a decir Entonces, ¿cómo se llama? No, no, no No, no Me salió todo el solfete ¿Y usted? Entonces Vamos a intentar grabar así De escondido De fragante Para así disimuladamente Aunque sea de contrabando Así vamos a grabarlo Así que este ¿Cómo se llama? Ajá, pero Aquí le voy a decir una cosa a usted Don Guillermo, por supuesto No se sabe cuánto Pero Ahí son súper cómodos Porque yo le digo a Boris No voy a ir a un lugar A un almacén Donde lo tengan 25, 30 dólares Y la calidad de la tela no sirva Porque eso es lo que siempre pasa Entonces aquí los almacenes No son de buena calidad La tela que utilizan Siempre como que se arruina Yo por lo menos tengo solo tres Que eran donde compro Que pues hay calidad Y entonces como se llama Y una de esas es la mega De mentira Expo, me gusta la calidad de ex Ah, pero ahí no hay No, no hay Pero la calidad de las ropas Sí es buena Y como se llama entonces Aquí el body va a ser mejor Yo voy a buscar mi vestido azul Pero Boris Me va a ir a buscar Va a ir a elegir un bikini para mí No importa como sea Curbio, así cerrado Lo que considero bonito Que ajá Así que el va a ir a elegir un bikini para mí Y yo voy a ir a elegir mi propio bikini Y mi bikini azul Y Boris va a elegirme otro Para mí Y pues así así que Si podemos grabar voy a ir Voy a grabar las partes Donde el Boris ande eligiendo mi bikini Así que No se vayan a perder esta serie va a estar divertida, vamos a tratar de hacer cosas aunque nos regañen, pero vamos a ver, ¿no? Diga al hombre. Si, está hablando como lo voy a interrumpir. Interrumpame, interrumpame. No me interrumpe. Diego, ¿no? Pues si, entonces ahí vamos a hacer, vamos a tratar de sacar esos videos. Como ya lo dijo Jenny, es mucho gracias a Don Guillén, nuestro padrino. Ya le había comentado a ella, atrás de la cámara, que ella no salía. ¿Quién, quién, quién? Y yo le tengo que decirle. ¿De qué? ¿De qué no había mandado? Ah, pues si. Yo no puedo quedarte con la duda ni. Ahí me van a invitar a un lugar que me digan por qué y para qué y de qué. Y de quién. Bueno, pues si, entonces ahí vamos a tratar de sacar los videos. Esperamos que se vea y se voy. Así que nos vamos a ver más adelante. Así es. Y si no, podemos grabar. Mañana el boli va a ir a mi casa. Tarde. Tarde, pues. Vamos a llegar a las 9 y media, por favor. Porque hoy llevo desvelada. Tengo que hacer un documento de 25 páginas. Imagínense. Ay, yo no aguanto. ¿A las 8 entonces? Llegué a las 10 porque yo voy a venir como a las 12 con clases. A las 3. Ah, me voy a venir como a las 1 y media. Me voy a venir a las 10 y media. Me voy a venir a las 10 y media. Ajá. Y otras cosas que podemos comprar porque ahí es todo de barato. Ni ni todo de barato. Ahí hay camisas hasta de 20 centavos. Ajá. Sí. Eso sí me sale. Y hay cosas también nuevas. Nuevas. Que andan entre los 10, 12 dólares. Pero ajá. Y se busca y todo. Y hay cosas nuevas. Entonces, ¿cómo se llama? Pero es más cómodo que en cualquier otro lugar. Y todas las locas vienen de Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces, es marca la que viene. No es que uno quiera para acá porque no. Es la calidad de las marcas que obviamente van a ver. Y así. Así que ahí me van a encontrar un Victoria's Secret. Aquí se ríe. Claro, me acordé de la Victoria's Secret. Por algo de ríe, el malvado. Ah, ¿qué? ¿Cómo se llama? Quiero decir. No, no, después le pongo. Cuénteme. No, no. No se ha cogido. No, no le puedo decir a mí porque van a caer. ¿Caer? ¿Quién? No. De algunos ya van a caer. O sea, no entiendo. No, sí. Van a final en Victoria's Secret. Ah, no acuerdo. Con los calzones chinos que tienen así. Ay, sí. ¿Cómo ustedes? ¿Cómo ustedes? Dígalo, dígalo. Yo pensé que era el que usted había comprado un Victoria's Secret en una su muchacha. Ah, no llegó. Este es el evento. No. Pero de la paca. Ah, de la paca, sí. Usadito. Algunos vienen con viñetas. Sí. Así que, ¿cómo se llama? Pues... Nos vamos a ver en el próximo vídeo. Llegamos 6 minutos. No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. te van a echar de ver no van a ir a sacar asi que como se llama si esta mi chococo mira a ver vamos a ver que esto de bikini me escogen el boli haga algo bien es que si no hay buenos no a ese estilo lo que usted diga ah si ya despues veremos que pasa osea usted lo va a comprar que usted quiere ya asi que como se llama osea hablame es que despues dicen que yo lo tengo intimida no no hombre este que se me soco la garganta con ese se me soco la garganta con ese la garganta con ese sorpete ah pues si entonces Vamos a ver que hay que terminarlo porque no va a haber desgraciado Es que pues si uno les va a gastar y no quieren que haga uno su contenido Pues si, incluso hasta publicidad le están mandando un email y no quieren nada Mire, cree que se queda mucho en el baño No llora cuando, si se la vea que se va A ver, pues si Uy ¿A donde? ¿Se va? Eso va Va Y termina el video Va, mire Seba, mire, mire quién está ahí Mire, ve Atututu ¿Dónde está? Atututu 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 Va Aquí me ha quedado Sebas Ahí estamos con el sobrino Sebas Miren, miren allá Salude allá la suscriptora Salude al cipotón, a Don Miguel Atututu Atututu Don Miguel Que le dice... Torito creo que le dice Entonces, este... Esta compra se va a hacer gracias a Don Miguel, perdón Que mandó para... No, abajo no, ahorita no Espérenme, que termine Vamos a ver aquí Vamos a ver aquí ¿Ah? Atutututu ¿Qué pasó? ¿Eh? Que grandote está allá Ah, Sebas, ven. Sebas, ¿a tú, tú, tú? ¿Qué pasó? No, 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 con la mano no. Venga, vengase. Bueno, gente, recuerden una cosa muy importante, maravilloso de todas las cosas, ponerlo siempre en primer lugar. Disfrutemos y compartamos su bendición. Y hagan bien. Vengase, vengase.